Hubo una reunión justamente de la Coordinación Estatal de Protección Civil con las direcciones municipales de todos los 36 municipios. Ahí se habló de establecer líneas de acción en temas de prevención y gestión integral de riesgos de manera conjunta para que un municipio ayude a otro, tenga los mismos criterios, se apoyen entre sí. Ahí estuvo Úrsula Oswald, ¿se acuerda? Que estuvo con este, ¿cómo se llama? Con, no, con Carrillo Lea. Bueno, ahí estuvo, ella es vocal de la Academia del Consejo de Cuenca del Río Balsas. Ella habló de qué acciones se pueden efectuar en base a la problemática que se presente por inundaciones en la cuenca del río Yautepec. También estuvo el titular de Protección Civil de Hueyapan, quien presentó el plan de evacuación por contingencia volcánica con el que cuentan a fin de que pueda ser utilizado como modelo para la toma de puntos primordiales en la integración de este documento preventivo. Fíjense, muy bien, lo puso en la mesa, aquí está el que hicimos, revísenlo, complétenlo para que todos lo sigan. También estuvo el general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Antonio Ramírez, quien detalló la sinergia que mantiene la Secretaría de la Defensa Nacional a través del plan DN-III cuando hay eventualidades. Pues ahí tiene, qué bueno que se preparan los responsables de la protección civil.